Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Función Excel y hoy vamos a aprender a calcular porcentaje acumulado en Excel, pero que en realidad no es otra cosa que lo que alguna vez vimos en nuestras clases de matemáticas, ¿verdad? De todas formas, nunca está de mal repasar este concepto y por eso es que estamos acá. Entonces, yendo a nuestro breve y sencillo ejemplo, supongamos que tenemos un precio que se incrementó en una primera instancia en un 7%, luego en un 5%, luego en un 5%, nuevamente y finalmente en un 8%. Si yo hiciera esto, que sumar directamente y linealmente los términos, es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Bueno, porque justamente estamos hablando de porcentaje acumulativo y esto significa que cuando incremento este 7, ok, parto del 7, pero luego cuando voy por el 5, no solo es este 5, sino que además es el 5 sobre este 7. Cuando llegue el momento de este 5, es el 5 más el 5 de esto y el 5 sobre esto. Entonces, para darle ese efecto, ese cálculo de acumulado, lo que tengo que hacer es tomar cada uno de los términos, sumarle 1 y multiplicarlos entre sí, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, tomo este 5, le sumo 1, cierro paréntesis, multiplico, abro paréntesis, tomo este 8, le sumo 1, cierro y finalmente le saco la base de 1, ¿ok? Y fíjense que ahora tengo un porcentaje mayor de 27,4, lo cual es lógico, porque es acumulativo y se espera que sea mayor, ¿ok? Otra forma de hacerlo finalmente es tomar esto y sumarle el 1 por afuera, arrastro, gano tiempo y ahora multiplico cada uno de estos términos y finalmente le resto el 1, ¿ok? Entonces, amigos, esto ha sido todo, espero que les haya resultado útil y si es así, por favor, no se olviden de suscribirse al canal, que hay mucho más material, dejarme un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias.